Gracias, señor vicepresidente. Señora ministra, este decreto es necesario, no lo vamos a negar, pero también es insuficiente y estético. Es insuficiente porque no anula del todo el Real Decreto de 2012 del Partido Popular y porque sigue diferenciando la atención sanitaria según el origen de la persona que la necesita. Y es estético. Es estético porque se apunta a un buen titular, pero mantiene los recursos al Constitucional del Partido Popular a las leyes autonómicas que sí pretendían hacer realmente universal la sanidad. Por tanto, nos parece insuficiente y estético, pero como decía, necesario. Necesario, como usted bien ha dicho, para poner a las personas en el centro de la política. Y me alegra que haya aprendido de compromiso eso en su paso por el Gobierno valenciano. Pero necesario también para combatir el discurso racista que se está haciendo y que pretende que elijamos entre curar a un niño o a otro según su color de piel. Porque este es como quien tiene un plato con diez galletas y reparte nueve a las personas ricas y a las personas pobres les da una y las intenta confrontar por si entre ellas se la roban. Al final, dar las galletas a los ricos y dejar solo una galleta para los pobres es hacer que las personas humildes compitan mientras regala la riqueza a quien más tiene. Y eso, lo más triste, es que hoy se saldrá de aquí y algunos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos continuarán haciendo ese discurso demagogo y racista mientras las personas ricas continúan creciendo. Pero hoy nosotros saldremos de aquí sabiendo que hemos votado con humanidad, sabiendo que hemos rescatado personas gracias a este voto a favor. Así que sí, señora Carmen Montón, señora ministra, sí a ese decreto, pero tome nota, quite, retire los recursos al Constitucional de las leyes autonómicas y deje la estética y empiece a gobernar con más valentía. Gracias.